Y bueno, sé que ustedes me lo van a pedir, así que voy a probar una de estas cosas babosas Y como pueden ver, esto es todo lo que voy a estar comiendo en estas 24 horas de verde Y vamos a ver cómo me va, ok, aquí hay una cosa rara, rara cantidad Pero bueno, vamos a empezar con el desayuno que es el alimento más importante del día ¡Hola, Yusuf! Bienvenidos al mundo de Camila, muchísimas, muchísimas gracias por estar nuevamente conmigo Y te invito a suscribirte si aún no lo has hecho, dale, te voy a esperar Recordarte que te suscribas en mis redes sociales como son Instagram, Facebook y Twitter van a estar apareciendo maricamente porque te vas a pedir corre, corre a suscribirte Mis amores, y en el video de hoy, en el video de hoy vamos a estar haciendo 24 horas 24 horas comiendo verde Así mismo, como las vacas, como los chingos, como los caballos, comiendo verde Bueno, vamos a empezar con el desayuno Y del menú voy a tener cereal verde Y como normalmente yo tomo muchísima agua por la mañana Y no puedo tomar otra agua que no sea agua verde Pues me estuve comprando esta agua Que dice que es de aloe vera y miel Y mis amores, déjenme decirles que adentro le veo como pedacitos de aloe Y vamos a ver cómo eso pasa por mi garganta También me voy a estar tomando esta batidita Que dice 100% jugo Y tiene este colorcito, verde color vómito Aquí empieza el primer problema Tenemos que pescar las que son verdes solamente Ahora vamos para otra parte del desayuno que nunca me falta Que son las fruticas Y me estuve encontrando este melón Uy, no me gusta mucho este melón para no decir nada Ahora nos vamos a servir esta batida Uy, Dios mío, parece agua churra En vez de este oscuro Y en esta copa me voy a servir el agua verde esta de aloe Huele a perfume Mira, tiene pedazos de aloe Lo estás viendo, Pushi Uy, quedasito Bueno, y ya estoy lista para desayunar Que aparezca mi desayuno ¡Tarán! El cereal se ve bueno Sabe a manzana con canela Sabe como a un postre Huele a canela pura Pura canela Pero verde Yo creo que este día de verde No va a ser tan bueno como el de rojo Porque el de rojo no fue súper súper bien Porque si no me estoy sabiendo Te lo voy a dejar por aquí arribita Aunque bueno Al final me tocó probar carne cruda Vamos a probar mis uvitas A mí en lo particular me gustan más las uvas que este melón Porque este melón para mí no tiene mucho sabor a nada En lo que voy comiendo les voy contando un chismecito Y es que aquí en Boston está amaneciendo ya a las 5 de la mañana Y todavía son las 9 de la noche a veces Y hay sol Y bueno, dicen por ahí que uno tiene que empezar el día con un vaso de agua Esto no es agua pura Es con aloe Es decir, una cosa babosa Esta agüita Como con sabor a matica Pero con azúcar o un dulce Creo que tenía miel Y bueno, sé que ustedes me lo van a pedir Así que voy a probar una de estas cosas babosas A la amputea Esto debe ser la experiencia Más cercana a comerse un caracol o una babosa Y ahora sí Creo que es el momento que todos hemos esperado este desayuno Probar esta pócima Esto se parece un veneno que yo le diera a alguien Dios mío, esto es como el agua churriosa de la calle Color verde Un vómito Que asco Es como un zancoyo de frutas Pero como agria No es nada apetitoso Camilo Nada apetitoso Y bueno, yo voy a terminar mi desayuno ya Que me tengo que ir para la escuela Camilo Y normalmente Antes de irnos para la escuela Puchi y yo paramos Por una cafetería Un café Que está súper cerca de nuestra casa Y bueno Puchi siempre coge un café Y yo cojo un té O algo así Así que vamos a ver Que tienen por ahí Para mí Que sea verde Verde que te quiero verde Bueno, parece que estoy de suerte Tienen un batido Adivinen qué De masha Que es verde Y aguacate Que es verde Ay Dios mío Que vas a ver eso Un batido de aguacate Yo solamente como aguacate En ensalada o en guacamole Vamos a ver qué tal Estamos de suerte Camilo También nos encontramos Un muffin verde de pistachos Así que definitivamente Me lo voy a llevar también para la escuela Eso que van a preparar ahí Es mi batido de aguacate Con plátano y matcha Para papán Aquí está este batido verde Ay Dios mío Vamos a ver qué sabe Un batido con aguacate Con miel Con matcha Y con leche Es como los ingredientes perfectos Para mandarme al baño Ay Dios mío Vamos a ver qué tal me va Ay huele a aguacate Yo pensé que iba a oler a banana Huele a aguacate Ay yo no quiero chupar Espérate No Qué malo está esto Camilo es como coger un poco de pasto Y darle un poco de vuelta en la batidora con leche Esto está malo Pa' él y pa' tres más ¿No te gusta? No ¿Quieres un poquito? No El resto es tuyo o no es mío Yo tomando mi cafecito Camilo es Sí Camilo es Porque cuando nosotros bajamos Después que ya hay desayuno Y yo me arreglo Y ta 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 Pues yo se llevo un café Yo me llevo un té A veces también me animo Y me tomo un café Muy pocas veces A mí no me gusta el café Y bueno se supone que esto es lo que me mantenga a mí despierta Sí me va a mantener muy despierta en la escuela Pero despierta en el baño va a ser Porque vamos a probar el muffincito Que el muffincito sí tiene buena pinta Miren qué lindo está Ay qué olor más rico Ay qué rico Déjame probarlo Super rico Está super rico Esto sí está bueno Algo verde Bueno Camilo Ahora ya sí Me voy para la escuelita En la escuelita normalmente no me gusta filmar Porque ahí tenemos pacientes Este tipo de cosas Pero nada Les voy a ir contando después Si me meto en el baño o algo A merendar Porque yo sí traje mis meriendas Porque yo sí cumplo este reto Porque lo cumplo Camilo Y ya estoy aquí en la escuelita Y es la hora de merendar Y miren lo que me traje de merienda Esta bolsita Full full llenita llenita de golosinas Y vamos a ver qué tal está Esta parece como una hojita Parece que estoy mutiendo pastedientes Fushi Lo próximo que me voy a comer Van a ser estas gomitas verdes Y bueno yo tengo muchas esperanzas De que sea de manzana Porque no quiero ni una menta de esta manzana ¡Me ha demostrado! ¡Qué rico está! Ahora tengo cuatro colores de jelly bean Y estas jelly bean a mí se me parecen A los que tenía Harry Potter Yo espero que ninguno sea de sabor a esto De moco Pera de oído Cosas todas de estas Ok Este es de melón Qué mal está Ah esta está buena Como de piña puchi Está riquísima Y ya para terminar mi merienda Me estuve comprando Esta latica que dice Wasabi pea Es decir Que son pitipuas Y están envueltos en wasabi El wasabi es un picante 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 Ay Dios mío Yo espero que esto no esté tan picante Bueno por aquí tengo un agüita Yo sé que el agua no es verde Pero Siento que todo está demasiado picante Esto está demasiado picante Siento ahora mismo como que un fuego así Como un dragón Bueno hasta ahora en el verde no me ha ido muy muy bien Ustedes me dirán ahí abajo en los comentarios Pero bueno ahora tengo que volver a mi clase Y después ir para la casa para hacer mi almuerzo Así que nos vemos por la casita Camila ya llegué a la casa Y me voy a poner a hacer el almuerzo Pero estamos pensando en ir al parque A quizás comernos este almuerzo verde En un lugar verde Así que nada Ahora vean como me va quedando Y nos vemos por el parque Yo espero que este experimento me quede bueno Le eché ahora un poquito de salsa pesto A ver que tal Camila Y aquí en Boston Está haciendo un calor terrible 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 Pero bueno ya tenemos la bolsa para el picnic lista Así que estamos esperando por Puchi Ya preparé todo, todo, todo lo que vamos a estar comiendo en el lunch Así que se los mostraré desde el parque Camilo, a ver si ya estamos aquí en mi picnic Miren lo que traje de almuerzo Para picar, para Puchi, para mí De entrada traje estos frijolitos de edamame Son rostizados y con sal Por aquí también en el mercado me estuve encontrando unas papitas Pero que son como de vegetal Se supone que estas sean creo que de ají Y como pueden ver son verdes Así que van con la temática de este videito Por aquí tengo guacamole Y por eso también me puse este t-shirt Porque era el único que tenía así más o menos verde Y que tiene afrida y calo Así que muchos de ustedes que son de México Se ven aquí representados Déjame abajo ahora mismo Desde qué país me estás viendo Y bueno, para acompañar este guacamole Compré estos chips Y son de jalapeños Ay Dios mío, otra cosa más picante ¿Qué ustedes creen de eso? De postre estuve trayendo, miren, esta gelatina verde Creo que es de limón A mí la gelatina de limón no me gusta mucho, mucho Pero bueno, hay que ir con el reto Por aquí tenemos estas aceitunitas Que también son para picar Por aquí le traje a Puchi, miren Unos sushi de aguacate solamente Puchi, lo siento Bueno, miren, por aquí tengo estos refresquitos Que se llaman Ghee Lime Smooth Lime Taste Mírenlo por acá Y bueno, por aquí está lo que estuve cocinando Que eran unos espaguetis de zucchini Mírenlos por acá Por acá tenemos unos pepinos encurtidos Y esto que ven por acá Que tiene un verde más oscuro Así como el verde de eso Que nos estuvimos tomando hoy en el desayuno Se le dice niño envuelto Tú me dirás en tu país Cómo se le dicen Pero bueno, ya vamos a empezar a comer Lo más interesante de este reto Es que llego a probar cosas Que yo jamás, jamás hubiera comprado Por ejemplo Estos edamames rostizados Esto no se me hubiera corrido, miren Sabe como a frijol crudo Quédeme una Ahora vamos a probar estas papitas Marí, estas papitas no son de perrito Marí lo quiere probar todo Ay, qué rico está Vamos a enseñarle los camillover Marí, qué bien tú te portas Siéntate Lo sabe Ella lo que hiciste a dar mucho besito a papá Marí, sé linda Sé linda, Marí, sé linda Besito a papá Ay, qué rico Hasta ahora esto ha sido mi favorito Las papitas estas Eh, con las papitas sabe riquísimo Ese guacamole Tengo mucho miedo Esos son los chips estos de acá Que son de jalapeño Miren Rican mucho Ay, mi lengua En verdad, en verdad Esto es lo más rico que hay Por aquí les voy a dejar una fotito De donde las encontré Porque vienen junto con otros colores Pero yo pesqué solamente las verdes Bueno, vamos a abrir Estas aceitunas que están por acá Qué curiosidad yo tengo con estas aceitunas Están muy ricas Muy ricas Camillover Y ya estamos aquí en casita Y es la hora de la cena verde Así mismo Y hoy voy a hacer varias cositas Así que hoy les tengo preparado En el menú de la cena Para mi puchi Y para mí Voy a estar haciendo una crema de espárragos También voy a hacer una pasta Y una ensaladita de brócoli con pepino Ya tengo, como pueden ver Por acá Ya tengo, miren Mis espárragos con cebollita Camillover Y la receta va cambiando Decidí que voy a hacer La crema de espárragos Y brócoli Así mismo Aquí tengo espinacas Y a esto le voy a poner pepino Porque es mi ensalada También tengo estas algas de mar Que déjenme decirles Que las acabo de destapar Y tienen un mal olor Camillover Y me voy a estar haciendo Una margarita virgen Bueno, vamos a empezar Con la ensalada Que esto no debe saber malo Porque o sea, es pepino Mmm Lo vamos a pegar con un poquito de espina Esto me quedó como una papilla para bebé Esto parece un moco de gorila Miren esta consistencia Esto no es muy apetitoso Mira El sabor está muy bueno Creo que es momento de probar Mi margarita virgen Vamos a empezar con la sal La sal está salada Tiene un sonido así de Por el spray Pero está súper refrescante Súper refrescante Me quedó muy buena Sin nada de alcohol Y bueno La pasta tiene un color verde de ceñido No sabe absolutamente nada Lo único que le da un poquito de sabor salado Es el parmesano Dice Pucci ¿Qué sabe a zapatos viejos? Pucci ¿Y cómo no sabe a qué sabe a un zapato viejo? Camilovers Esto huele a cosas De las aguas sucias Imagínense que esto es Água de maras ¡Qué asco! ¡No puedo! ¡Wow! Es muy malo O sea, es muy malo Muy malo Es como Imagínense Comerse una masa sucia Y un poquito como con dulce Camilovers Y ustedes saben que a mí Me encanta, me encanta el dulce Así que a la hora de escoger Un solo postre para este reto Se me fue difícil Porque encontré varias cositas Asimismo Verde que te quiero ver Y bueno Encontré este helado de té verde Es de la marca Häagen-Dazs Vamos a abrirlo Oye, se parece a la sopa Que yo me acabo de hacer Miren para allá Está sorprendentemente bueno De verdad el helado está exquisito Por aquí vamos a probar este Esto es un Mochi Ice Cream de Matcha Y es un helado asiático Viene helado adentro Y por fuera está como envuelto En papel de arroz ¡Qué mal que este! Yo los he probado anteriormente Y no eran así Me estuve encontrando también Estas galletitas de hoy Yo que decía el Mint Cream Es decir que Deben ser verdes por dentro Oye, desde que se abre Huele a menta ¡Mmm! Por un lado es la galletita De una oloría Y por este lado la cremita Vamos a ver a qué sabe esto Julio ¿Para lo que estoy comiendo? Galletita de oloría Con parte de dientes Toma gusto Bueno, vamos a ver Que otra cosita yo compré por aquí De dulce Que es El poder Verde Ay, huele a melón Ay, se está rico Mmm, muy rico Me la congelan los pensamientos Y ya por último Para no terminar Con mucha petecita en la boca Y tener como que Un aliento de ¡Dragón! Tengo estas menticas Que son verdes Pura menta Pura, pura menta Y ahora sí Camilovers Vamos a terminar este video Porque esto ha quedado Largo, largo, largo Como del tamaño de un majá Los quiero Los amo Los adoro Y con un colorado El mundo de Camila Por hoy Se acabó El mundo de Camila El mundo de Camila El mundo de Camila